¿Qué pasaría si un día Dios te abandona? O si por cuestiones de la vida, el avión en el que ibas con tus familiares y amigos a un partido de americano, cae en una montaña nevada y que aparte de estrellarse, hay personas que quedan vivas. Les cuestionan si están ahí por un milagro o están pagando algo que deben. Congelándose en las montañas, la mayoría malheridos, sin comida ni agua, con esperanza de que alguien los vaya a buscar. Pero cada día que pasa, mueren en vida. Pues la sociedad de la nieve nos muestra todo esto. Una película basada en hechos reales de allá por los años 70's, donde un avión se estrella en los Andes y la gente que sobrevive al choque ahora se las tiene que ingeniar para sobrevivir hasta que alguien los encuentre. La sociedad de la nieve nos cuenta la historia de un equipo de fútbol americano que tiene que viajar a Chile por un partido. Rentan un avión y emprenden el viaje. En ese avión van en su mayoría jóvenes universitarios que están a punto de titularse con una vida por delante. Van familiares de estos jóvenes, esposas, madres, padres, gente muy querida por ellos. Pero este viaje terminaría en tragedia. Tras ciertas complicaciones climatológicas, el avión termina desplomándose a la mitad de la cordillera de los Andes. Una cadena de montañas muy extensa, la más extensa de América del Sur, que atraviesa Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y parte de Venezuela. Y la tragedia no terminaría ahí. El avión prácticamente se partió en dos. Los que iban en la parte trasera murieron al instante del impacto. Pero la parte frontal del avión sobrevivió, junto con muchas personas. Personas que algunas terminaron con partes del cuerpo rotas, fierro centrados. Y algunas otras sorpresivamente quedaron en iglesias. Pero ahí es cuando los sobrevivientes comienzan a cuestionarse si Dios los abandonó o si están pagando algún tipo de castigo. Prácticamente es un milagro que hayan sobrevivido. Después de tal impacto era casi imposible. Pero ellos están ahí, vivos. Y con la esperanza de que alguien los encuentre. Sin comida, sin agua, sin ropa para la nieve. Porque al viaje que harían, no era ni muy largo, ni pensaban ver nieve. Entonces, la película nos muestra cómo es que estas personas tratan de sobrevivir a esa circunstancia. Ingeniándoselas para no morir congelados. Haciendo fuertes con las maletas. Separando a los heridos, a los muertos. Y por las noches, apilándose unos con otros para no morir congelados. Saquean las maletas para conseguir algo de comida, pero no es suficiente. Comienzan a crear señales para que los aviones de rescate los vean. Y en general, de esto va la película. Ahora, si les soy sincero, es muy interesante ver esta tragedia plasmada en una película. Pero siento que no lo abordan de la mejor manera. Como que siento que esta película se centra más en la tragedia que pasó que en las personas que la vivieron. Siento que no puedes conectar al 100% con algún personaje. Aunque sí tratan como de que meter a un protagonista por ahí. Y decir como que él era el, ya saben, el típico que no quiere ir al viaje. Pero lo terminan convenciendo. Y entonces termina cayendo en la tragedia. Pretenden que ese sea el protagonista, pero no le dan demasiada profundidad. No puedes conectar tan bien con él. Y esto puede causar que la atención de las personas que están viendo la película se desvíe. A mí, en lo personal, me pasó. O sea, ya para la hora y media. No, para la hora de la película. Porque esto también es otro problema. Aceleran mucho la tragedia. Y nos cuentan todo el transcurso que tuvieron las personas ahí. Estuvieron dos meses varados en la nieve. Nos cuentan todo lo que hicieron. Todo lo que vivieron. Y sí es interesante. Pero ya para el día 42. Las personas siguen haciendo lo mismo. Igual se comían a sus compañeros ya. Ya se habían resignado. Unos morían. Unos vivían. Y ya era muy monótono ver todo eso. Entonces, siento que si no se hubieran apresurado tanto a la tragedia. Y nos hubieran contado más otras cosas. Como por ejemplo, cómo vivieron los pilotos ese momento de cuando se desplomar el avión. O sea, qué es lo que estaban pensando ellos. Que estaban diciendo cuando supieron que ya había valido madre. Eso hubiera estado más interesante. Me conectaran más con los personajes que iban en el avión. O sea, porque cuando se muría alguien. Tú a veces ni siquiera te acordabas de quién era. Porque nada más te lo presentaban como que de rápido al principio antes de subir al avión. Pero ya cuando estaban ahí, no sabías ni quién era. Hubiera estado bien que, al menos con los que sobrevivieron. Ahora sí que toda la película, toda la tragedia. Hubieran dado más profundidad a su historia. Les digo, nada más hubo con uno que dieron como que profundidad. Pero no logras conectar al 100% con él. Era un abogado. Que él decía que tenía la vida por delante. Y que no quería ir. Que en dos meses se titulaba. Y al final termina muriendo. No, no conectas con él. O sea, cuando mueres y es como de. Pensé que iba a vivir el protagonista. Pero no. Los que sobreviven son otros completamente diferentes. Que igual dices. Pues no sé nada de ellos. No sé ni qué hacían. Ni quién los esperaba en su casa. O sea. Pasan todo. Se concentran más en la tragedia. Es impactante. Muy impactante. Pero. Siento que en la película no funciona bien. La puedes ver una vez. Porque. Dices. Bueno, la voy a ver porque es. Entretenido. Me gusta. A mí me gusta. Estorias de los heces en hechos reales. Entonces. Por eso la vi. Pero no la volvería a ver otra vez. No me generó esa tensión. Siento que esta película es como de suspenso. Que te podría mantener sentado en tu asiento. Así agarrado. De que. No sabes lo que va a pasar. Les digo. Es interesante. Ver esta tragedia. Porque es interesante que pasó. Y que se les cayó el avión. Pero me hubiera gustado conocer más. El trasfondo de todos. Desde. Por qué se cayó el avión. Porque no te explican por qué se cayó el avión. No vas a tener una media explicación de que. Chocan los vientos. Suido caliente. Te succionan. Y ya. Pero no te dicen ahí bien. Por qué se cayó el avión. Quién tuvo la culpa. Si fueron los pilotos. Si fue el clima. No te lo explican tan bien. Creo que si hubieran contado todo esto. Hubiera sido una película más entretenida. Hubiera sido una película que se hubiera podido llevar más galardones. Aparte también las actuaciones. A ver. No estuvieron tan buenas. Entonces si hubieran hecho esto. De. Contar una buena historia. O sea. Esto ya es una buena historia. Bueno. No buena historia. Es una tragedia. Interesante. Impactante. Pero si a eso. Le metes una buena historia. Un trasfondo. Conoces a los personajes. Empatizas con ellos. Conectas. Vas a estar todo el tiempo al borde del asiento. Sin saber quién va a morir. Quién va a sobrevivir. Y hubiera sido una película más entretenida. Más para todo el público. Se pudieron haber ahorrado media hora. Fácil. Una hora se pudieron haber ahorrado esta película. Sin nada. Así iban a contar eso. Yo esperaba que en algún momento de la trama. Hubiera como un plot twist. Este. Le metieran más desarrollo a algún personaje. Empezaríamos a conocer a uno en específico. Pero pues no. No metieron nada de esto. Pero si. Al. Al hacer falta la atención. Falta. De conocer a los personajes. Si ya cuando llevas una hora y media. Llega a ser tediosa. O aburrida esta película. En conclusión. La sociedad de la nieve. Es una película. Diría yo. Interesante. Realmente. Si vale la pena verla. Si te gustan las historias reales. La puedes ver. Una vez. Yo creo que ya. Si la quieres ver dos veces. Ya. O sea. Realmente no vas a poder. Está muy. Aburrida. Digamos. Por lo que les digo. Y aún así. Si la ves. La primera vez. Lo más seguro. Es que a la mitad. O antes. Ya te esté aburriendo. El inicio. Y el final. Valen la pena. Son emotivos. Como que. Les digo. Al inicio. Como que la película. Sí te quería contar esto. De que. Te quería meter. Emotividad. Que conocieras a las personas. Pero no lo logran. No lo llegan a hacer. Creo que. Al minuto diez. Ya estás viendo. Cómo chocaron. Y cómo están. Este. Cortando los cuerpos. De los. De los muertos. Para comer. Entonces. Yo cuando vi esto. Dije. Que me vas a contar. En la otra hora y media. Que le queda a la película. Y pues. Fue más de lo mismo. Entonces. Le falta mucha atención. Mucho trasfondo. Desarrollo de personajes. Meterle una mejor historia. Hay películas. Estás basadas en hechos reales. Que sí hacen esto. Y te transmiten más tensión. Desde. Como. Las películas de la guerra. Que son cosas que sí pasaron. Pero con los actores. Los conoces. Metes tensión. Y te atrapa la película. Las películas de los cantantes. También es un gran ejemplo. Pero en esta. Sí faltó eso. Me califico un final. Para esta película. Es de seis. Interesante. Impactante. Pero. Más allá de eso. Es aburrida. Te sirve para conocer. Esta parte de la historia. O bueno. Esa tragedia. Que sucedió en algún punto. De la historia de la humanidad. Pero más allá de eso. Como película. Siento que no funciona tan bien. Pero. Lo que me interesa. A ver si tú. Ya viste esa película. ¿Qué te pareció? Cuéntame lo que hago en los comentarios. ¿Te aburrió? ¿Te gustó? ¿Crees que igual le faltó suspenso? ¿Te gustó como la plantearon? ¿Te pareció interesante? ¿Te gustan las películas? ¿Te hacen hechos reales? ¿O simplemente también te aburrió? Porque se vale. ¿No? Cuéntame lo que hago en los comentarios. Para debatir más. Como comunidad. Sobre esta. Impactante. Vamos a llamarle. Impactante película. Amigos. Primer video del año. Nuevo formato. La verdad. Espero. Quiero ir evolucionando. Entonces. Voy a tratar de traer. Este formato. En los videos. De. Un resumen. Y luego mi reseña. Así. Explicada. Más hablada. Más. Uluida. Para. Pues para ver. ¿No? Ustedes cuéntenme. Ya somos. Casi 700 suscriptores. Muchas gracias por todo el apoyo. Que hemos estado teniendo en el canal. Eh. Pero díganme. ¿Qué les parece este formato? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Cuánto lo tengo que dejar en los comentarios. Para ya saben. Debatirlo. Como comunidad. Y. Una vez más. Muchas gracias por acompañarme. En un nuevo video. Mi nombre es Cristian. Y esto fue. Fuera de cine. Adiós. 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 Adiós.